Este gobierno sigue demostrando que es un gobierno que solo ayuda a sus amigos, que es un gobierno que no es equitativo. Mientras que a la Universidad del Tolima le incrementa, a una universidad que necesita plata, que necesita inyección y que atiende a los pobres del Tolima, le incrementa 1.500 millones de pesos en el presupuesto. Al conservatorio le da 2.000 millones de pesos y a la Universidad de Ibagué le da 12.000 millones de pesos para que desarrolle un proyecto de pensamiento crítico en los jóvenes y las jóvenes y las jovencitas de este departamento. ¿Usted cree que eso es equidad? Cuando se necesita en la educación pública básica y media de este departamento hay muchos salones que están cayendo, hay muchas escuelas sin unidades sanitarias, hay muchos niños sin transporte escolar y hay muchos niños sin desayunos escolares. ¿Usted cree que eso es equidad y que eso es justicia? Ayudarle a un amigo, porque todo el mundo sabemos que los de la Universidad de Ibagué son amigos del gobernador y lo que está demostrando es que no gasta la plata del departamento sino esos amigos. ¿Es algo irónico? Injusto y no hace parte de un gobernador que haga realmente equidad con el manejo del presupuesto. Le está ayudando a los privados que tienen como fundamento el lucro y la rentabilidad y está olvidando la educación pública que es su principal objeto y la principal responsabilidad de un gobernante. ¿Cuándo se firmó este convenio contrato y por qué tiempo está para su ejecución? El 2 de marzo del 2019, aquí lo tengo, es el 0455 del 2 de marzo del 2019, un valor de 12 mil millones de pesos de los cuales la gobernación pone 11 mil y pico y el resto lo pone supuestamente la universidad y está para 26 meses de ejecución. Quiere decir, yo inclusive tengo mis dudas que hayan podido comprometer vigencias futuras de 26 meses cuando no están autorizados por la Asamblea Departamental para eso. O sea, están firmando un contrato por más del tiempo antes de que se acabe esta administración, se sobrepasan. Aquí dice 26 meses, si está firmado en marzo del 2019, o sea, 12 meses serían marzo del año entrante y 24 meses serían marzo del 2021. ¿Eso no está bajo los términos legales? Pues, creo sospechar, no tengo los argumentos para decir que hasta de pronto no podían estar autorizados para hacer ese convenio. ¿Quién firmó este convenio? ¿Qué secretaría? La Secretaría de Planeación y el Secretario de Educación del Departamento. ¿Usted va a poner en conocimiento a las autoridades? Claro, aquí lo estoy poniendo frente a la prensa y lo seguiré poniendo para seguir demostrando que este gobernador está haciendo uso de los recursos para beneficio de sus amigos y su grupo político.